A nueve se elevó el número de muertos por causa de la nueva gripa aviar en China. Ya son 28 las personas contagiadas por este virus, según informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad y Planeación Familiar de China. Shanghái es el lugar con más afectados. Los médicos informaron que los enfermos han sido aislados y que aún no se ha detectado un contagio entre humanos. La gripa aviar sí es altamente contagiosa entre animales. En las últimas 25 horas fallecieron dos personas en dos provincias orientales de ese país, China.